Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este entretenido ejercicio geométrico que puede resolverse en muy pocos pasos si tú recuerdas algunos conceptos básicos de geometría que hemos explicado en vídeos anteriores. Me piden aquí calcular el aire asombreada y luego me dicen que ABCD es un rectángulo. Puedes ponerle pausa al vídeo e intentar poner a prueba tus habilidades cognitivas y luego me cuentas en la caja de comentarios qué tal te fue. También es importante que te suscribas al canal Academia Internet y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas este contenido. Vamos con la solución. Entonces tenemos un rectángulo y me piden calcular el área asombreado. Tú dices, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Bien fácil. Tienes que recordar estas ideas básicas. Imagina un trapecio y luego trazas sus diagonales. Vas a determinar cuatro zonas de las cuales estas que estoy señalando van a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjate que este triángulo con este otro que estoy señalando comparten la misma base y tienen la misma altura. Entonces como tienen que estar en común, esta zona va a ser igual que aquella. ¿Qué tal si ponemos letras a cada una de ellas? Bueno, acá es S le voy a poner porque vayan lo mismo y este por supuesto que es diferente que aquel. Le vamos a poner A y B. Se establece una propiedad muy interesante. El producto S por S me sale S cuadrado es igual a A por B. Y esta propiedad que hemos visto en videos anteriores nos va a ayudar a resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque voy a generar esta figura. ¿Cómo? Mira, unimos aquí y unimos allá. Entonces, aplicando esta relación, yo ya sé que estas ceras son iguales. Las voy a pintar de verde. Estas dos. Y como aquí es uno y cuatro, uno por cuatro es cuatro. Aplicando la propiedad, entonces, este como es igual que aquí, tiene que ser dos. Dos por dos me sale cuatro. Y eso es lo que voy a colocar aquí. Dos y dos. Recuerda que tres era todo esto. Aquí está. Entonces no queda más remedio aquí que ser uno. Bueno. Luego tenemos aquí un triángulo. Seguro que te diste cuenta que este triángulo está compartiendo la base con el rectángulo. Y por supuesto que tiene la misma altura. Y el área de un triángulo es base por altura entre dos. Y el área del rectángulo es base por altura. Por lo tanto, es la mitad de todo el rectángulo. Si esto vale seis, uno, dos, cuatro. Este también tiene que ser seis. O sea, dos. La suma de todo tiene que ser igual que lo que está aquí. Entonces, ese tiene que ser dos. Y ya tenemos la respuesta. Y ya tenemos la solución. El área que nos piden es cuatro. Dos más dos es cuatro, por supuesto. Voy a colocar aquí cuatro unidades cuadradas sin plantear ecuaciones. Solamente con ideas básicas de geometría. Recuerden que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.